Mira, una cama y un aldeano. ¿Quieres que te enseñe a dormir en el nether? Perfecto, mira, solamente te acuestas y te levantas. Ningún problema. Eso, vamos, inténtalo. ¿Qué pasó? ¿Te dio miedo? Tranquilo, te doy una zanahoria. Ahora sí, ten fe e inténtalo. Eso, avanza. Claro, vamos, acuéstate, no tengas miedo. Muy bien, no creo que nada malo pase.